A todos los candidatos del movimiento no-cológico que perdieron a nivel departamental, que se acercan a los ganadores, esto está ocurriendo minuto a minuto, nosotros estamos llamando a todos, yo estoy llamando a todos, le llamé a Arnoldo, hablé con él. ¿Le dijo por qué no aceptaba? Y él me dijo que él no se veía en esa posición, probablemente él ya tenía definido ya el tema de ir como consejero, entonces capaz que pensaba que no iba a ser compatible. Me imagino que también habrá pesado alguna conversación con Mario Abdo, entonces creo que habrá venido por ese lado. ¿Y se sabe ya quién va a ser el, por qué se llama vicepresidente segundo? Porque hay 14 cargos en la comisión ejecutiva, se eligen 90 miembros, miembros de la junta de gobierno y después se elige los miembros de la mesa directiva y la comisión ejecutiva, que es como el Politburo, un grupo más pequeño que lleva adelante el día a día del partido. Y ahí está el presidente, hay tres vicepresidentes, hay tres secretarios políticos y hay cinco miembros. Pero él le diera el segundo, se supone. Exactamente, y lo que se estila es que el presidente ponga él a una persona de su confianza como vicepresidente primero. ¿Y quién va a ser ese? No, está todo en discusión. ¿Y se sabe algo ya con intriga mía de Felipito Salomón? No, no sabemos nada. Yo mencioné que el mismo Anón lo había sugerido en nombre de él. Digo, mira, después porque el ofrecimiento tenía una explicación, no es simplemente algo antojadizo. Yo le decía, por un lado, yo viví la experiencia de haber perdido, ¿verdad? Y el perdedor como que se queda en su casa, ¿verdad? Entonces, y es muy injusto eso, es muy injusto porque, imagínate, él hizo cuatro, casi más de 500 mil votos tuvo. Entonces, ¿dónde él se queda con esos 500 mil votos? Se queda en su casa. Pensé que me ibas a decir los kilómetros que hizo. No, no, no. De asfalto. Y en Uruguay, por ejemplo, va a mencionar un ejemplo. Uruguay, el candidato a vicepresidente que pierde, automáticamente se convierte en senador, porque obviamente se candidata al Senado y entra de cajón. Entonces, no hay ningún problema por ese senador. Entonces, yo le decía, yo ya estuve en tu lugar, por eso yo le he planteado a Horacio, y le dije, Horacio, vos sos presidente del partido, si vos no tenés problemas, yo le voy a proponer para que Arnoldo, y para que tenga un rol político importante, ¿verdad? Vicepresidente segundo. Eso, por un lado. Y el otro elemento, objetivo también, es que él fue el miembro de la Junta más votado de Fuerza Republicana. Entonces, no solamente por cuestión de los votos como candidato a presidente, sino que para el cargo de miembro de la Junta, él es la persona más votada por el movimiento de Fuerza Republicana. Así que, la explicación era esa.